Para bailar y gozar Y que otro chico te esperaba Dejó que le mientras yo te esperaba Yo no entiendo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero contigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando voy a testigo Mi vida entera te la haré Cuando nadie ve Para ti Karina García ¡Oh, salud! ¡Eh! En un verano que se hiciera eterno Desde el momento que di tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero de verano se volvió un invierno Cuando vi que otro chico te esperaba Dejó que le mientras yo te esperaba No entiendo cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Tú sigues Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando voy a testigo Mi vida entera te la haré Cuando nadie ve Y eso para ti Luz Valeria Los sueños robles Y ya no te pongas princesa Tú sigues Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigo Mi vida entera te la haré Cuando nadie ve Y ya me voy Para esa plaza Teotra Oaxaca 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 Gracias por ver el video.